¡Hola a todos! A otro video más de Genshin Impact. Bueno, por fin vamos a empezar con lo de... Indicencia fugaz. ¿Detalles? ¿Tengo que ir? A ver... ¿Qué es esto? Haga de las nubes. Sombras luminosas. Quispas celestes. Indicencia fugaz. Ajá. Defensa del océano. ¿Qué es esto? Otro año más se celebra el rito de la linterna. Y tú van a preguntar qué planes tienen los habitantes de Liam en este año. A ver... ¿Me puedo tirar directamente? Pues sí, nos podemos tirar directamente. A ver, la ola, ¿no? Era del tamaño de una montaña. ¿Llegaba hasta la cámara de Jade? Es como que... Era enorme la ola, pero no sé si llegaba hasta esa distancia. Ah, está ahí. Yo también pensaba lo mismo. ¡No! Ah, o sea, claro. Caí. O sea, vamos. Como que estar ahí es un nivel y como no me estaba cayendo y vamos. Creé otro nivel. Va, creé otra parte del mapa. Me parece que parece raro escuchar Ryoko y leer Ningguan, pero no importa. No te molestamos, ¿verdad? Quiero tu skin, por cierto. Sí, por segundo año consecutivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no pienso que es una decisión de un plan de resolver durante el tiempo. No me parece que es un plan de resolver. Yo no creo que es un plan de resolver. Por supuesto que también me confio, pero... ¿sabes también? ¿Cercanos? Es que tampoco recuerdo haber hablado mucho con Kenchi, sinceramente, pero bueno, veré qué puedo hacer. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ninguan se va? ¿Debe sentirse muy cansada? ¿Estresada? Entonces busquemos a Xionli. ¿Eh? ¿Xionli? Él conoce a Lian mejor que nadie. Ahora entiendo por qué hay tantos memes... No memes, pero vamos, hay Imágenes de John Lee con John Lee con Bueno, con la chica esa del De la funeraria, claro, están trabajando En el mismo coso ¿Para dónde? ¿Dónde está? Ok Me acuerdo que había algunas imágenes en Twitter y demás Claro, es por esto Y eso queda por aquí, ¿no? O sea, es aquí, ¿no? Eh, cagado de funerario, sí, acá Hello Mecpo Estamos buscando al asesor John Lee Bueno El grado de la taberna de los tres cuencos John Lee, compañero Bajaste de la tierra solamente para tirarte a ella No me jodas, compañero What? ¿En serio? ¿En serio? Stop, con ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. No, no, no. ¿Puedes pedir algo? No te preocupes. Me gusta este hombre. Bueno, voy a dejar a Shanley. ¿Puedes hablar de una buena comida? ¿De nada, quién estás hablando? ¿Estás hablando de alguien, si? ¡No! ¡No son de los compañeros de Paimon y eso! ¡Dosotros vamos a llegar aquí! ¿Qué es este motivo? ¡Date! ¡Como ya te digo! ¡Eso es nuestro amigo esta vez! ¡Y bien! ¡Estamos en la batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 Kiki. Pensé que era Kiki. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Kenshin? No, para nada. No, 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 no. ¿Qué期待 hace que busquen a los requieren? ¿Qué pasa? Yo vivía aquí para nosotros. ¿Qué necesarios para los requieren que los requieren? ¿Qué tienen que ser aquí? the reason why don't we look at this thing already at all? No, 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 no. ¿Qué de yo sigo? ¿Qué diálogo se le va a llevar a a a las 12 o no e iría o al 30 o 30 o 30? ¿Qué de que se le va a hacer aquí? ¿Qué de un tenía que vender al 30 o 30 o 31? ¿Qué de un señor que se le va a hacer aquí? Lo que se le va a hacer aquí? ¿Qué de un año que solo salga a la nación? ¿Qué de un año que no. No se olviden de recordar la ayuda de Ganyu Y por eso, si pudiera ir a visitar, no se puede pensar en el momento Por eso, me gustaría que te enseñe a presentar la ayuda de Ganyu Oh, genial Por eso, me gustaría que te puse Te ayudaremos con gusto En ese caso ¿Por qué no vemos los juegos artificiales juntos? ¡Vamos a ver con el futuro! ¡No te olvides de verlo! ¡No se olvides que hay que verlos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a seguir! ¿Los amigos? ¿Los los hachos los que acabamos los juegos de maquillaje? ¡Incredible! Me gusta porque todas caminan como modelo No, 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 no. Y no creo que vamos a parar justo en esa zona... Alcanza una calidad, segunda parte. Bueno, esto lo puedo hacer fuera de... ¿cómo hago el tema de... 24 minutos? Bueno, capaz. Puedo dejar de cambiar, soy imbécil. Quiero hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, mejor dicho También que voy a gastar bastante tiempo Pero bueno, vamos a hacer esto A ver cómo es Noche What? Estrellas de la noche, lluvia, aura, celestial Mejor calidad Mejor calidad sin registro Eh Entonces, era Ok, dilo Cállate un poco Aquí, colocar Fabricar juegos artificiales, ¿no? Vamos a hacer una cosa Un dios en tierra de otro dios Eh, ok Fabricar Eh, ¿cómo que? Aquí para seleccionar la caística Esta Aquí para fabricar la técnica Para cambiar la técnica de fabricación La calidad de este de la caística Aumenta en la forma moderada Ahí Mejorar una vez Ah, color ¿Altura? No, ¿y cómo? Ah, acá Ah, me acabo de pasar Esto hay que dejarlo ahí Me voy a pasar Es que me paso Lo sabía Terminar la fabricación Yes, sí, terminan Eh, a ver Yo ya lo entendí A ver Ah, claro Hay que cambiar esto, ¿no? Ajá Eh Hay que beber esta Eh Si la realidad de la caística Se aumenta ligeramente A ver Ok Esta Termino medio ¿Esta será? Correcto Y ahora el color Eh Yo tomate Y ahora Diez Termina la fabricación Lo hemos hecho perfecto No me jodas Calidad perfecta Ahí lo tenemos Ahora queda este A ver Eh Ahora Este Mejora una vez Uff Pues Que esto es Ok 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 Lo hemos logrado Uff La calidad de esta caística Aumenta de forma moderada O de una gran medida Y al mejorar una vez La calidad de una caística La de las demás También Mejora ligeramente Oh, no Esto no No, no No me quiero pasar La calidad de esta caística Aumentará una gran medida A ver ¿Qué tanto? ¿Qué tan es gran? Oh, oh Perfecto Ni yo mismo me lo creo Eh Ok Lo hemos hecho perfecto, ¿no? Lo hemos hecho perfecto Ahí lo tenemos Entonces Hemos completado Detalles Chipas celestes ¿Puedo declamar? No, no puedo declamar todo Ahí lo tenemos ¿O sí? No, no puedo Bueno, y comenten Estas son las 30 Las 30 protogemas Así que, bueno Y ahora me quedaría este Y este ¿Compliré la misión? Ok Se ve que tengo todas Así que, bueno Ya en el siguiente video Seguimos con Chipas celeste Después, vamos Hay bastantes cosas Por hacer Así que, bueno Vamos a dejar Si esto ya lo he visto Ah, no está Sean Lee Ya como que ¿Qué onda? Soy Dios Como tú Bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si les dejo un like Comenten y pueden suscribirse al canal Si no es así Un like que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video